¿Imagina encontrar la mejor combinación de servicios, rutas y transportistas para tus cargas en unos cuantos clics? En Blue Yonder sabemos que el rol de la planeación de transporte es crucial en la era global en la que vivimos y entendemos la importancia de llevar una operación efectiva, rentable y confiable. Es por eso que ofrecemos Transportation Manager o también conocido como TMS, una herramienta completa y fácil de usar que al integrarse con soluciones de ERP y WMS brinda una solución integral para la determinación del plan diario de transporte que optimiza sus recursos de acuerdo a sus criterios. Por ejemplo, partamos de un escenario común. El gerente del centro de distribución desea saber cuántos camiones se va a necesitar para mañana para transportar el aumento del volumen producto del próximo fin de semana que viene. Transportation Manager te permite generar planes diarios de transporte que se acomodan a las variaciones propias del negocio, reducen el impacto de las excepciones y aumentan la utilización de sus recursos. Con Blue Yonder Transportation Manager también podrás automatizar el envío de solicitudes de movimiento de carga a transportistas, administrar tus costos de operación según la modalidad de tus transportes, rastrear cargas por medio de una aplicación móvil y notificar eventos de manera oportuna, gestionar programaciones de servicios marítimos, terrestres y aéreos, configurar la disponibilidad y capacidad de andenes de carga y descarga, administrar el cobro a clientes y pago a proveedores de transporte, y automatizar la carga de datos al sistema. Blue Yonder Transportation Manager brinda la eficiencia, visibilidad y control que tu operación necesita para alcanzar una mayor rentabilidad y mantener excelentes relaciones con clientes y proveedores. Te invitamos a conocer más sobre nuestra herramienta.